Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA que comencemos de una vez sin más dilación o sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo y vamos a empezar hablando un poquito del gran triunfo del equipo estadounidense que de la mano de un Anthony Edwards espectacular le ganó y muy bien al equipo de Alemania Edwards se despachó con 34 puntos, ni más ni menos, tirando 11 de 20 de campo, 4 de 6 desde el triple tremendo partidazo para un Anthony Edwards que la rompió absolutamente toda, reitero por otra parte, el equipo estadounidense también contó con un gran Jaren Jackson Jr., 7 puntos, 8 rebotes, 6 tapas Halliburton 16 puntos, Dennis Schroeder, en este caso para el equipo de Alemania, terminó también con 16 puntos, 9 asistencias Schroeder es uno de los que se transforma, me hace acordar mucho a Ricky Rubio jugadores que en la NBA son buenos o muy buenos incluso, obviamente pero es como que se ponen la camiseta de la selección, empiezan a jugar basket FIBA y son mega estrellas realmente, es increíble lo que ha estado jugando Schroeder últimamente lo ha hecho de una manera extraordinaria y Alemania ha dejado muy buenas sensaciones mucho cuidado con la selección de Alemania que hizo muy buen partido ha venido haciendo muy buenos partidos y lo está haciendo de muy buena manera pero claro, Estados Unidos es mucho equipo, es un gran equipo realmente y si tiene a un Anthony Edwards de esta magnitud, también jugó muy bien Austin Reeves que también entró un ratito y lo hizo de muy buena forma, jugó el último cuarto al completo y lo jugó muy bien, que ahí se dio también parte de la remontada la verdad es que muy buen partido, pero de la mano un Anthony Edwards que los cautivó a todos la verdad que fue lo que estuvo más en boca de todos incluso Steve Kerr dice, es indefectiblemente sin duda el tipo dice Steve Kerr sobre el papel de Anthony Edwards con el equipo después de los 34 puntos que metió, comentaba Steve Kerr, sin duda ese tipo lo sabe, pero ahora dice que el equipo lo sabe, creo que también los fans lo ven lo vemos a los entrenamientos, creo que es el mejor en el gimnasio todas las noches es un jugador tan joven, tan dinámico, pero creo que está dando incluso más allá de todo eso un salto también, impresionante la verdad, el mundo se paró realmente hoy en parte se paró y últimamente también ha sido así en la selección al menos claramente en estos últimos amistosos, ha sido el jugador del equipo y Steve Kerr claramente lo sabe y abiertamente se lo hace saber locura total, locura total lo de Anthony Edwards en el día de hoy un Anthony Edwards que dice que se recuerda el mismo a Kevin Durant dice que Kevin Durant es su jugador favorito es interesante la verdad, pero obviamente para un jugador de 22 años como Anthony Edwards es probable que Durant sea un jugador en el que se vea reflejado por una cuestión de edad básica dice, me recuerda a mí mismo, simplemente no le importa nada trata el juego como si la pelota pudiera hacer dos cosas y vas a hacer el tiro o fallar el tiro, pero no importa más allá de eso dice Anthony Edwards como que Durant juega con esa confianza total todo el tiempo de tirar y tirar y bueno, si entra, casi siempre para ver la pelota entra pero si no entra no pasa nada, tampoco habrá que tirar otro tiro del próximo y el próximo ya entrará dice que se refleja mucho en eso, en este caso Anthony Edwards tiene algo de sentido la verdad las cosas como son y ha dicho, reitero, que para él, para Anthony Edwards Kevin Durant es el mejor jugador de todos, es el mejor jugador que él ha visto le tiene mucha consideración y mucho cariño en este caso cosas que está muy bien, por supuesto también por otra parte, también LeBron James y en este caso Kevin Garnett se pararon a aplaudir a Anthony Edwards dice Ant-Man, bueno, porque le dicen Ant obviamente Cooking, ese chico, dice LeBron James y pone el emoticono como congelado digamos, como que realmente es espectacular y para Kevin Garnett también lo mismo dice, en esta conversación va a estar el próximo año Ant-Man también, supongo que se referirá a la conversación de mejores jugadores de la NBA que sin duda alguna lo va a estar Anthony Edwards de a poquito ha ido ganando enteros en esa conversación y realmente, cuidado con Anthony Edwards que puede hacer cosas realmente maravillosas maravillosas la próxima temporada es un jugador a tener muy pero que muy en cuenta pero como les decía, también, también jugó muy bien un Austin Reeves un Austin Reeves que ha comentado que si bien él, si bien él siempre fue fanático de Kobe Bryant y de hecho hay pruebas de eso porque en su Facebook incluso tenía algunos posts ahí en el que le tiraba un poquito a LeBron incluso y todo le tiraba un poquito dice, voy a empezar diciendo que esta es la opinión de un jugador de Kobe, digamos pero creo que LeBron, creo que LeBron es el mejor jugador que jamás haya existido obviamente, obviamente la relación que tienen ellos dos a día de hoy también tendrá mucho que ver en esta cuestión, ¿no? pero claramente entrenar con LeBron todos los días debe ser una locura para Anthony Edwards una Anthony Edwards que sigue siendo, obviamente no lo va a quitar el hecho de ser fanático de Kobe Bryant lo va a seguir siendo pero en su consideración LeBron se ha terminado ganando su corazón en este caso y se convirtió, como les digo, en fanático de LeBron James por otra parte, hablando también de básquetbol de selecciones el equipo de España le ganó a República Dominicana 86 a 77 muy lindo partido, la verdad de dos equipos muy interesantes dos equipos que pueden ser protagonistas del próximo mundial sin duda alguna la verdad es que para ambos hicieron un muy buen encuentro y ambos se pueden quedar con cositas bastante, bastante significativas y bastante positivas para empezar, España ganó el juego que al fin y al cabo es lo importante España es un buen partido España está sólido uno ya lo he comentado uno a veces ve el roster de España y por ahí no parece gran cosa pero después ve a los muchachos jugar y es un equipazo siempre es un equipazo siempre hay que tenerle mucho respeto a España cuando llega un mundial, unos Juegos Olímpicos lo que sea España siempre sabemos que va a estar muy bien sea cual fuera el roster sea lo que sea España va a estar muy bien, segurísimo y la verdad que ayer lo demostró jugó bien ganó el partido lo ganó con claridad sobre el final de buena manera la verdad que buen partido de España en este caso que más allá de la ausencia de Ricky Rubio la verdad que el equipo está dando la cara y haciendo las cosas de muy buena manera Dominicana por otra parte si bien perdió es cierto también es cierto que Carl Anthony Towns jugó poco jugó menos de 20 minutos y en los minutos que jugó jugó muy bien de hecho terminó como con 20 puntos también en este caso no jugó el final del partido los minutos que jugó Carl Anthony Towns el equipo dominicano estuvo más 6 por lo que con Carl Anthony Towns en cancha Dominicana podríamos decir que fue superior eso es algo positivo igualmente porque por supuesto que cuando llegue el mundial no va a haber load management no va a haber minutos cuidados para tal jugador seguramente Carl Anthony Towns juegue 30 y pico minutos por partido y no va a haber problema con eso entonces al fin y al cabo también hay que decirlo todo para Dominicana fue un partido en el que también quedaron sensaciones positivas creo yo de cara a lo que se viene mundial que arranca el próximo 25 en este caso gran mundial vamos a tener lindísimo mundial de aquí en más así que bueno buenas sensaciones para ambas selecciones que lo han hecho de muy buena manera en estos últimos partidos por otra parte interesante también la nueva figura entre comillas podríamos decir de Golden State Warriors Dario Saric jugó un partidazo realmente la rompió absolutamente toda y Croacia ganó ganó un partidazo también de visitante contra Turquía lo que le da la posibilidad de clasificar al preolímpico de 2024 todavía quedan algunas selecciones que tienen que seguir jugando la posibilidad de jugar dicho preolímpico y clasificarse definitivamente Croacia dependía de ganar este partido de hoy también y ganó Croacia y ganó bien le ganó a Turquía en este caso pero Saric fue la gran figura 22 puntos para él 4 de 9 en triples 2 asistencias 11 rebotes un par de robos más 7 con él en cancha partidazo realmente lo que fue la gran victoria 84-71 ganó bien la verdad Croacia ganó con mucha claridad también jugó Mario Sonja también jugó Zubac o sea linda selección tiene por allí también Croacia muy linda selección realmente pero la figura fue Dario Saric buena noticia los fanáticos de Warriors deben estar al fin y al cabo muy contentos de que esta sea la situación lo van a disfrutar seguramente mucho la próxima temporada es un juego que yo creo que le da un salto de calidad al equipo de Warriors sin absolutamente reitero ninguna duda y para finalizar todo el tema básquet Dolph iba a decir que en el día de hoy Bahamas y Argentina también se juegan un partido clave importantísimo el que gane de estos se clasifica también al preolímpico que se va a disputar en algunos meses así que muy importante partido totalmente bisagra Bahamas obviamente con Aiton Bahamas obviamente con Body Hill Bahamas obviamente con Eric Gordon obviamente también la selección favorita ganó esta noche pero reitero Argentina nunca hay que darlo por descontado Argentina tiene esa cosa que es parecido a España cuando va a jugar un partido por más que a veces uno ve la selección de Argentina además que faltan algunas figuras también hay que decirlo todo hay algunos jugadores que no sé por qué se han borrado un poco no quisieron jugar pareciera pero más allá de eso Argentina siempre es un equipo fuerte siempre es un equipo duro y nunca hay que darlos por muertos partidazo el de esta noche partidazo realmente a ver qué tal se da esta situación y decía también que Camerún fue otro de los que clasificó también al Preolímpico muy importante esa cuestión también por allí pero el equipo de Camerún ganó hoy de buena forma y también clasificó por allí y después Polonia clasificó también si mal no recuerdo no recuerdo exactamente a quién le ganó pero vi que ganó Polonia y creo que también clasificó al Preolímpico justamente a disputarse como les decía en algunos meses por otra parte hablando un poquito de todo bueno Trajan se fija en Steph Curry ha habido esa comparación constante entre Steph y Trajan en este caso desde que Trajan ha llegado a la NBA de hecho esa comparación ha estado por allí y ha estado en este caso entrenando justamente con Steph han estado juntos por allí haciendo ejercicios similares dice Trajan si quiero ser el mejor tengo que aprender de el mejor cosa que está muy bien obviamente ya que los comparan tanto son jugadores de características medio similares podríamos llegar a decir Steph todavía no ha logrado tener el impacto que ha tenido Steph probablemente Trajan es un jugador que bueno si bien ha tenido una muy buena temporada ya por el 2021 cuando llega a final de conferencia y todo no ha tenido todavía esa capacidad de llevar tan lejos a su equipo o de convertirlo en un equipo ganador obviamente que es muy joven todavía y tiene todo un futuro enorme como para convertirse en ese jugador veremos si lo logra claramente está aprendiendo del mejor claramente mejor reflejo que Steph no podés tener para un jugador como Trajan veremos a ver si aprende algo de estos entrenamientos pero por ahí anda cosa que está muy bien esperemos que tenga una gran temporada Trajan porque la verdad es que cuando llegan los playoff y Trajan está bien es un jugador que da obviamente muchísimo espectáculo uno quiere por supuestísimo verlo de la mejor manera posible nos recordamos aquello de aquella serie increíble contra los Knicks y obviamente a uno le hace ilusión que Trajan esté de buena forma por otra parte también entrenando pero en este caso en China uno que se lo está pasando muy bien Aaron Gordon también está por allí entrenando de muy buena forma viene de ser campeón obviamente y para el deleite de ese público haciendo algunos movimientos de streetball podríamos llegar a decir pero bueno el truquito está interesante obviamente Aaron Gordon de los mejores volcadores de toda la NBA se merecía ganar todos lo sabemos un campeonato un torneo de volcadas pero bueno miren lo que hace increíble mete la pelota por debajo de la camiseta y hace eso ni más ni menos impresionante también obviamente para el disfrute del público en este caso chino por otra parte volviendo un poquito al tema Steph porque dice McBride jugador del equipo de los Knicks que Steph Curry como que los vuelve locos completamente a sus defensores comenta McBride le preguntaban o estuvo haciendo entrevistas hablando de todo un poquito pero entre todo eso le preguntaban quien era el jugador más difícil de defender según él obviamente él es medio perimetral digamos es un 2-3 obviamente que te va a decir algún perimetral también no te va a decir Shokic pero en este caso habla de Steph y explica por qué para él Steph es el jugador más difícil de defender o que le ha tocado defender a él cosa que ha tenido muy de acuerdo a muchos jugadores realmente que todos te dicen Steph es el jugador más difícil de defender ¿por qué? por lo rápido que se mueve y al mismo tiempo algo que no se habla tanto de Steph es de lo fuerte que es y McBride comentaba lo siguiente dice es muy rápido la manera en la que pasa por detrás de las cortinas se mueve en cancha digamos es obvio se ve cuando uno ve un partido incluso cuando lo ve en televisión o lo que sea se ve que Steph es rapidísimo como pasa por detrás y lo encontrás en un lugar menos menos esperado y todas esas jugadas que el equipo Golden State Warriors tiene diseñadas para él se nota lo rápido que es es claramente rapidísimo pero además dice McBride la gente no se da cuenta y eso sí que por ahí no se ve en televisión que es que cuando estamos contra él y vamos contra 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 el equipo de Warriors y tenemos que seguirlo porque obviamente siempre hay alguien pendiente de Steph siguiéndolo hasta donde hasta donde pueda lo fuerte también que es para sacarse esa marca es un juego que tiene mucha potencia también que no se nota quizás pero que tiene también mucha fuerza dice McBride y eso es lo que lo hace más difícil todavía porque si uno junta lo rápido que es con lo buen tirador que es ya es complicadísimo pero si además uno junta la fuerza que también tiene que por ahí no se nota tanto se convierte en un jugador que es casi casi más indefendible dice McBride hablando un poquito de Steph y echándole algunas flores a Steph también no es el primero no va a ser el último seguramente pero la verdad es que no deja de ser increíble lo de Steph y cómo ha cambiado digamos en cierta medida para muchos el básquetbol la NBA muchos dicen que Steph la ha cambiado bueno este tipo de declaraciones van también en sintonía porque jugadores así de esta índole no hay tantos por ahí y realmente Steph es único en este sentido por otra parte estuvo hablando Stan Van Gundy ex entrenador del equipo de Odando Maggi por ejemplo entre otros en última instancia estuvo en los Pelicans si mal no recuerdo dice en este caso Stan Van Gundy a Sport Illustrated dice no se puede argumentar que Anthony Davis tuvo una mejor carrera que Howard eso es absolutamente ridículo dice Stan Van Gundy hablando de aquel todavía hay gente que se ha quedado un poco con eso aquel equipo de 75 aniversario de la NBA ustedes recuerdan que la NBA hizo un listado de 75 jugadores mejores jugadores de la historia de la NBA con su 75 aniversario y la realidad es que bueno hubo algunos puestos que fueron medio raros y si que a ver yo creo que tiene razón sinceramente yo creo que tiene razón hay jugadores que deberían haber estado Howard debería haber estado Ginoville debería haber estado también y algunos más que no estuvieron también deberían haber estado y otros jugadores como Lillard o como el propio Anthony Davis por ahí no sé si se merecían tanto estar no sé si han hecho tanto mérito como para estar al fin y al cabo yo estoy de acuerdo que Howard a día de hoy al menos ha tenido una mejor carrera probablemente que Anthony Davis sí es muy probable realmente Howard fue defensor del año múltiples ocasiones Howard fue un jugador que realmente marcó una época también marcó una época Howard fue claramente el mejor pivot de la NBA durante varios años durante varios años capaz que la gente no se acuerda pero Orlando Magic era lo que era gracias realmente a Howard y era un jugador de verdad de verdad fascinante no digo que Davis no lo sea Davis obviamente que es un jugadorazo increíble también por supuesto que lo es espectacular de los mejores jugadores del NBA sin duda alguna pero lo que hizo Howard realmente y los premios que ha ganado Howard son interesantes y en la balanza creo yo que deberían de pesar también algunos dirán bueno pero Davis ganó un anillo y es verdad Howard también porque en ese equipo también estaba Howard el único anillo que tienen los dos lo comparten es cierto que Davis fue mucho más importante es verdad también es cierto que Howard llegó a una final de NBA siendo él el mejor jugador del equipo Davis sin LeBron la verdad que no ha tenido mucho suceso en la NBA no tiene premios individuales Davis tampoco más allá de ser el NBA o Olsar esas cosas sí pero no tiene ningún premio no tiene ningún premio defensivo del año o algo así ningún MVP nada entonces no sé yo creo que tiene un poco de razón la verdad y que a Howard es como que se lo ningunea un pelín sinceramente creo que es un jugador acá tiene una trayectoria realmente maravillosa y por otra parte otro que quiere tener una trayectoria también maravillosa es Juan Bayama y miren ustedes lo mucho que lo están queriendo ya en Estados Unidos o en San Antonio más específicamente en Estados Unidos general también porque la verdad es que el rating explota pero San Antonio bueno lo recibe con muchos murales muchas cuestiones y este es el último los tacos más cabrones dicen por allí poner una foto de Juan Bayama en este caso comiéndose un taco la verdad es que impresionante el cariño que le tienen y la gracia porque también hay que tener un poquito de iniciativa como para hacer un poquito de estas cuestiones también por otra parte Paul Pierce estuvo hablando sobre el básquetbol de hoy día es muy gracioso a veces cuando viene un jugador de otros tiempos a hablar un poco del básquetbol de hoy día dice Paul Pierce que los jugadores actuales de la NBA carecen de espíritu competitivo dice Paul Pierce no sé a qué se refiere del todo realmente algunos seguramente pondrán la imagen esa de Paul Pierce yéndose en silla de ruedas o algo por el estilo alguna de esas también habrá por ahí pero la verdad es que reitero no sé bien del todo a qué se refiere porque realmente toda la época hubo jugadores que tenían más espíritu competitivo otros que tenían menos de quién hablaba a quién se refiere que en esta época los jugadores actuales como quién como quién no tiene espíritu LeBron no tiene espíritu competitivo Steph Draymond Green no tiene espíritu competitivo y si vamos más jóvenes digamos Anthony Edwards no tiene espíritu competitivo Booker no tiene espíritu competitivo Luka no tiene espíritu competitivo ¿en serio? o sea en serio hay gente que cree eso yo no podría estar más en desacuerdo digamos el espíritu competitivo sigue estando obviamente que sigue estando y los jugadores siguen siendo igual de competitivos que siempre habrá algunos que más habrá algunos que menos seguramente si vamos 30 años hacia atrás había un montón de jugadores que tampoco tenía mucho espíritu competitivo no soy muy fan de ir por ese lado digamos cuando se compara esas cuestiones no me gusta mucho sinceramente los tiempos han cambiado sí y por ahí se demuestra de manera diferente puede ser puede ser pero ningunear así a los jugadores actuales diciendo que no tiene espíritu competitivo me parece un poco para empezar irrespetuoso y encima falso porque no creo que sea cierto eso realmente los jugadores tienen total espíritu competitivo no creo que haya cambiado eso a lo más mínimo reitero capaz que hay algunos que tienen más hay otros que tienen menos es probable como siempre como toda la historia pero decir que no hay ahora espíritu competitivo es raro cuanto menos y para finalizar comentar que bueno parece parece que esta podría llegar a ser la nueva camiseta de los ángeles lakers no obviamente ni la local ni la visitante sino una camiseta que vendría a ser city edition no sé si la city edition o la icon alguna de esas debe ser esta camiseta en este caso sospecho que la city edition se rumorea que esta que esta será la camiseta que el laker lucirá la próxima temporada debo confesar que no me gusta mucho ¿no? o sea a ustedes sí tiene un toque retro siempre la camiseta después el jugador cuando la usa digamos suele quedar más linda que cuando uno la ve así simplemente tirada en el piso como en este caso pero no sé si me encanta debo confesar me gusta más o menos tiene su cuestión retro que la hace medio atractiva pero no sé si me encanta del todo debo decir pero no sé diganme ustedes que les parece igualmente no está confirmado que esto sea oficial ¿no? es un rumor pero es de una página de una página que se llama camisas de NBA en este caso es una página no sé si brasilera o portugués o portuguesa digo pero pero que sí que ha pegado varias o sea ha dado filtraciones que después se han dado al fin y al cabo por lo que uno podía medio decir que capaz que sí capaz que termina siendo esta una de las camisetas de Lakers la próxima temporada así que bueno hasta aquí el video de noticias de el día de hoy si les gustó como siempre saben like, suscripción campanita ayuda de verdad un montonazo muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y obviamente nos vemos la próxima chau